En el hospital de Chuelo Chuelo se sucede en la mayor cantidad de nacimientos de todo Valle Medio. Este año llevan 490. Calculan que van a llegar a fin de año con los 500 nacimientos. Han ordenado, ornamentado toda la sala de los niños recién nacidos con baberos que llevan los nombres de cada uno de estos niños y en el orden en el que fueron naciendo. Y por supuesto se encuentran expectantes del nacimiento o por el nacimiento del primer bebé del nuevo año que ya tiene muchos regalos esperándolos. Incluyendo, esperándolo, incluyendo el del vicegobernador Pedro Pesati. Doctora, se acercan ya los últimos días del año y bueno, con mucha expectativa. Y aquí en maternidad, bueno, han hecho algo muy lindo y que tiene que ver con que han ornamentado justamente la galería con los nombres de todos los chicos que han nacido a lo largo de este año. Sí, la verdad que es una linda idea, lo pensó el servicio y querían adornar con todos los nacimientos de este año que fueron hasta el día de hoy 490. Así que bueno, felices, está muy bello y está el nombre de cada uno de los niños a partir del primero de enero. Bueno, y ya finalizando el año, ¿y se puede llegar a dar o no? Bueno, eso tendrá que verse si tenemos el primer nacido en el próximo año en el país, en la provincia o en la región. Sí, la verdad que todavía no nos tocó nunca, pero bueno, tenemos un porcentaje importante de nacimientos para a partir del 29. Ojalá que queden para el primero de año y bueno, las chicas están listas y preparadas porque ellas tienen su guardia activa y son las que van a ser las protagonistas de esto. Bueno, además de esta feliz idea de ornamentar, ¿cuál ha sido el nombre más utilizado en los varones a lo largo de este año? Los varones, Eitan, Eitan en sus variedades, Eitan, Eitan, pero ha sido el nombre que más hemos escrito en los baberos. Y de nena, Alma, ha sido el nombre del año. ¿Ha predominado el nacimiento de mujeres, de nenitas? Más de mujeres que de varones, no sabemos el porcentaje exacto que tenemos en el sistema, pero bueno, pero sí han nacido más nenas que varones. Tenemos alta probabilidad de tener el primer nacimiento del 2018, sí, tenemos muchas mamás de término, con fecha probable de parto, 28, 29, 30, primeros días de enero. Así que bueno, estamos a la espera, hoy hemos recibido un presente del señor vicegobernador para el primer niño que nazca en el 2018. Así que bueno, acá estamos esperando. Voy a estar de guardia, así que espero con mi compañera Carolina que me acompaña el primero, el primer niño o niña del 2018. ¡Gracias!